Una vez un caballo estaba abarrado y se jaloneaba para soltarse, y vino un demonio y lo soltó. El caballo se metió en la finca de un campesino y comenzó a comerse la siembra. El dueño de la finca se enojó, tomó su rifle y mató al caballo. Entonces el dueño del caballo también se enojó, tomó su rifle por venganza y mató al dueño de la finca. Después la mujer del dueño de la finca lo vio y mató al dueño del caballo. Entonces el hijo del dueño del caballo se enfureció fuertemente y mató a la mujer del dueño de la finca. Los vecinos enardecidos mataron al muchacho y quemaron su casa. Entonces le preguntaron al demonio, ¿por qué hiciste todo eso? El demonio respondió, yo solo solté al caballo. Fin. Moraleja. El diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones y nosotros solitos hacemos el resto. Por eso es bueno pensar antes de actuar. No sea que una cosa sin importancia cause mucho daño. Recuerden, la palabra tiene poder para dar vida y para dar muerte, para bendecir o para amanecer. Piensa antes de actuar. Piensa antes de hablar. La muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios, capítulo 18, verso 21. Piensa antes del lugar. Amén. Amén.